La reunión familiar de Jax ¿Cómo que tiene una hermana y también un hermanito o qué? ¿Por qué hay tantos Jax? Animación hecha por Hunstrump en español Que vayan a su canal y suscríbanse, sí Eso es todo mío ¿A dónde fue? ¿A dónde fuiste? Miren, le está robando las cosas a Jax Mujer Vamos a tener que ponerles nombres, ¿ok? Esta va a ser Jaxita Porque es Jax versión minita Y este chiquitito se va a llamar Jax pequeñito Jax chiquito porque pues está pequeño, es un nene Contigo ¿Por qué es tan rápido? Porque es pequeño, porque es pequeño Nos vemos luego Voy a necesitar ayuda Jax, ¿dónde estás cuando te necesito? Ajá, y Jax va a seguirse llamando Jax Porque es el Jax original En esta historia tenemos tres Jax Vamos amigos, solo quedan tres equipos Con que sigues jugando, ¿eh? ¡Arriba! Toma ¿Qué hiciste eso? El pequeño Jax está causando problemas Relájate, es solo un niño explorando Estoy lista para la fiesta ¿Cómo me veo? Genial, raga, muy bien Quedas a cargo de... ¿Eh? Dígame hola a la super... Ay, el niño, el niño va a hacer travesuras ¡Nave del pequeño Jax! ¡Abran paso, señoritas! ¡Alto! ¡Oh! ¡No, hombre! Le paró la patineta así en seco Le paró la travesura así, pum En un segundo Disfrutan de su fiesta, princesas Tengo todo bajo control Ok Gracias, Jax Será mejor que te comportes, pequeño Sí Regaña, regaña a tu hermanito chiquito Regáñalo, por travieso Entendido No quiero estar supervisándote Mientras juego videojuegos ¿Ustedes cuántos hermanos tienen? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Tienen dos hermanos Tres hermanos Cuatro hermanos Son hijos únicos ¿Ustedes cuántos son en su familia? Veamos, ¿qué hay por aquí? Yo soy como estos Somos tres hermanos Pero los tres somos hombres No, no hay ninguna minita ¿Qué? ¡Se terminó! ¡No quiero verte aquí! ¡Lárgate! ¡Esta es mi sala! ¡Continuemos! No te saldrás con la tuya ¡Qué gracioso! Alguien alcanzó a ver Que era lo que estaba jugando En la computadora En la tele Era como el menú de Play 5, ¿verdad? ¡Truya todas mis cosas! ¡Truya tan tranquilo y armonioso! ¡Hey! ¡No, espera! ¡No es parte de mi cuerpo! ¡No puedes llevártelo! ¡Llijo que con un hilo No se podía hacer un lindo moño! ¿Dónde está? ¡Regalo! ¡Allí! ¡Te dije! ¡Ese regalo! ¡Este regalo es una trampa! ¡No lo abras! ¡Que no hicieras travesuras! ¡Si no has parado! ¡Oh, lo siento! ¿Un regalo? ¡No, no, no! ¡No confíes, Jax! ¡Ya sabes cómo es Jax pequeñito! ¡No, no, no! ¿Para mí? ¡Ah, qué ternura! ¡No sé lo que digas! ¡Veamos qué hay! ¡Oh! ¡Te caíste! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije, amigos! ¡Yo ya lo había avisado! ¡Se veía que era un troleo a leguas! ¡Pequeño demonio! ¿Acaso nadie va a ayudarme? ¡Vuelve aquí! ¡Hermano! ¿Puedes atraparme? ¡Ah, amigo! ¡No lo hagas! ¡Es demasiado! ¡Aquí, po! ¡Te tengo! ¡No! Aquí ya se rompió todos los huesos Esto me recuerda una historia de mi hermano menor Estábamos chiquitos los dos Éramos unos nenes Unos pequeñitos Casi unos bebés Y estábamos jugando a brincar en la cama Nosotros teníamos, pues, dos camas en el mismo cuarto Dormíamos en el mismo cuarto Y, pues, estaban un poquito separadas Entonces el juego era brincar de cama en cama Y él calculó mal Y se terminó cayendo al piso Y se rompió el brazo ¡Mi hijo! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Eh? ¿Gloinks? ¿Gloinks? ¿Qué? ¡Piensa rápido! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¿A dónde fue? ¡Ay, no! ¡Vamos, amigo! ¡Entrega las gemas! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ey! ¡Esto! ¡Esto ya es asaltar! ¿De dónde sacaste esa pistola, Minijax? ¡Sé que las tienes! ¡Oh, cielos! ¡No de nuevo! ¡Es tu fin! ¡Ay! ¡Ah! ¡Era una pistola de agua! ¡Era agua! ¡Fue suficiente! ¡Upsi! ¡Me voy! ¿A dónde fue ahora? ¡Cuidado! ¡Auto saqueando! ¿Qué fue eso? ¡Tantas horas jugando Mario Kart! ¡Ah, sí! ¡Momento Mario Kart! ¡Momento de poner la práctica de tus horas! ¡Servir de algo! ¡Momento de ver si valió la pena jugar tanto Mario Kart! ¡Amigos! ¡Ese cartel camino incorrecto! ¡No puedo detenerlo! ¡Aya! Es un atajo, es un... ¡Oh, yo pensé que era un atajo! ¡Voy a ganar esto! ¡Yo voy a ganar! ¡El primer premio será mío! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Esto no terminará así! ¡Toma una mano! ¡Eh! ¡No! ¡No necesitaba esto! ¡Victoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ¿quién sigue? ¡Cada vez más cerca! ¡Ah! ¡Solo falta! ¡Solo falta Minijax que va en primera posición! ¡Pero luego se aproxima Jax normal en segunda posición! ¿Ya sacaste la basura? ¡Me mareé! ¡No! ¡Le tiró el plátano! ¿Con qué quieres jugar? ¡Uh! ¡No! ¡Le va a tirar el caparazón rojo! ¿Sabes qué sería peor? ¡Que le tirara el caparazón este! ¡El azul! ¡El que va volando! ¡De verdad! ¡Yo como odio eso! ¡Cuidamos entonces! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Uh! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Y tú perdiste! ¡Oh! ¡Baila insano! ¡Baila insano! ¡Al menos yo bailo mejor que tú! ¡Ah! ¡Eseñame tus pasos! ¡Oh! ¡Los prohibidos! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Son los prohibidos! ¡Los insanos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Justo! ¡A todo esto! ¿Dónde está Jaxita? Estaba preguntando ¿Dónde estará la Jax mujer? ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Cómo estuvo su día, chicos! ¡Maravilloso! ¡Tuvimos un gran día hoy! ¡Ahí está! ¡Es un criminal! ¡Oh, no! ¡También robó mi cuerpo! ¡A ver, Rufián! ¡¿Qué llevas en el cuerpo?! ¡Oh, no! ¡A la cárcel! ¡Oficial! ¡Puedo explicarlo! ¡Ajá! ¿Me dirás la verdad ahora? ¡Confiesa! ¡Momento! ¡Debo resolver algo antes! ¡Muede aquí, Jax! ¡Te atraparé! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Esa era una Jaxita diferente! ¡No quiero morir, Jax! ¡Espera! ¡Quiero probar qué tan pesado es! ¡Jaxi! ¿Qué se supone que estás haciendo...? ¡Jaxi se llama, vean! ¡Ya no es Jaxita! ¡Ahora es Jaxi! ¡Yo solo jugaba! ¡No, no, no creo que sea...! Jaxi se ve malvada, ¿eh? Se ve que le gusta hacer el mal. Le gusta hacer travesuras locas. ...formas muy sanas de juzgar. ¡No trates de ignorarme! ¡No me interesan tus palabras! ¡Adiós! ¡Ey! ¿A dónde vas ahora? ¡Esto sí que pesa! ¡Ey, Pumny! ¡Eso se ve pesado! ¿Quieres una mano? ¡Sí! ¡Claro! ¡Upsé! ¡Ey! ¡Pensé que sería más rápido! ¡Déjame compensar! ¿Quieres una mano? ¡Eso no fue una mano! ¡Eso fue un pie! ¡Le metiste un patadón! ¡Una rosa para otra! ¡Oh, qué bonito! ¡Una flor para otra flor! ¡Rosa! ¡Esta! ¡Caíste! ¡La rosa era yo! ¡Mira! ¡Piensa rápido, Pumny! ¡Ups! ¡Gracias allí! ¡Oh, se me cayó! ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Con mocos y todo! ¡Mí fue gracioso! ¡Nos vemos luego! ¡Me gustaría ordenar a Martini, por favor! ¡Hay algo distinto en ti, Kof! ¡Moto, mirada es más llamativa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Nadie lo había notado! ¡Oh! ¿A Jack sí le gusta Kofmo? ¡De nada! ¡Mira! ¡Una pequeña trampa! ¡Sígueme la corriente! ¡No digas nada! ¡Muy amigos! ¡Qué tal es! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál fue la trampa? ¡La insulta! ¡No entendí la trampa! ¡Ah! ¡Ahora es tu turno! ¡Ve! ¡Pone esa trampa ahí! ¡Ok! ¡No lo notarán! ¡Es el momento! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Puso como algo con picos en el asiento! ¡Entonces tú te sientas y pues tu poto te va a doler! ¡Tus pompillas van a sufrir! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Puso una trampa de oso! ¡Ahí tus pompis ya no sufren! ¡Ahí tus pompis te las destrozan! ¡Hecho Jack! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Se la puso a Kofmo! ¡Lo trolleó! ¡A ver! ¡Es una broma! Lo hizo creer que él iba a trollear y mientras él trolleaba, ella lo trolleó a él ¡Tiempo de celebrar por mis buenas bromas! ¡Lo recordaba que era tan divertido! ¡Piensa rápido! ¡Buen movimiento! ¡Pero yo puedo saltar por las nubes! ¡Mira! ¡Oh! ¡Quiero intentar! ¡Ja! ¡Oh! ¡Usted otro impulso! ¡Así! ¡Oh! ¡Es lo que veo! ¡Mucha diversión! Tenía un arma, tenía un rifle ¡Hora de colapso! ¡Sí! ¡Una ballesta! Les va a romper las pelotas ¡Soy el rey de... ¡Uh! ¡Eras! ¡Ay, adiós! ¡Eras el rey! ¡Ahora estás aplastado! ¡Auchis! ¿Qué sucedió? ¡Me uniré al juego! ¿Te parece, Gangol? ¡No, espera! ¡Auch! ¡Oh! ¡No! ¡No, Gangol! ¡No! ¡Le cayó un cubo encima! Por favor, por favor, todos, ahora mismo Dejen sus Fs en los comentarios por Gangol ¡Jaxi! ¡De verdad! ¡Es la peor de todas! ¡Ni las travesuras de Jax chiquitos se le comparan! ¡Ahora voy con Pugni! ¡Ya casi lo tienes, abu! ¡Ey! ¡Vieron! ¡Están jugando a Lego Fortnite! ¡Están jugando aquí! ¡A Fortnite Lego! ¡En una Switch! ¡Jaxi! ¿Estás bien? ¡Atrapadas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo va el día por aquí, ah? ¡Va terrible, Jaxi! ¡Debes controlar a tu hermana! ¡Nos está fastidiando! ¡Ajá! ¡Controlen a la hermana malvada! ¡Estoy tan orgulloso! ¿Quién es el respecto? ¡Se me ocurren algunas cosas que podríamos hacer! ¡Zap, zap, zap, zap! Pues mira, oye, sí se parece que son hermanos Porque a Jaxi también le gusta molestar Solamente que Jaxi, Jaxi mujer Ella sí lo lleva al máximo Lo lleva al por tres Esa es buena ¿Cuántas risas el día de hoy? ¡Ah! ¡Dinero gratis! ¡Me volveré rica! La van a trolear, va a caer Le van a dar un trago de su propia medicina Sin tener que trabajar ¿Ah? ¿Y esta puerta? ¡Dinero! ¡Seguro está detrás! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Debo huir de mi casa! ¡Es hora de morir! ¡No, por favor! Es una broma, es una broma ¿Cuánto a que no es alguien abstraído de verdad? Es un disfraz ¡Quiero morir! ¿Se está riendo de mí? ¡Aló, Jaxi! ¡Déjame mostrarte la verdad de la suya! ¡A ver, a ver! ¡Ya ven! ¡Yo dije que era un disfraz! ¿De qué se ríen? ¡De tu cara! ¡Todo fue obra de Jaxi! ¡Te lo merecías! ¡Tú! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Se merecía la broma! ¡Se la merecía! ¡Pomni! ¡Será mejor que te aleje hasta el cetro! ¡Vamos, Kane! ¡Sé cómo manejar la magia! ¡Ya verás! ¡Devuélveme eso! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Acaban de invertirse! ¡Acaban de cambiar roles! ¡¿Qué me hiciste?! ¡Oh, no! ¡Pomni, ¿qué es lo que me has hecho?! ¡Lo siento! ¡Pero ahora soy la mamá! ¡Hala, véanlo! ¡Así se ve Pomni versión Kane! ¡Se ve súper fachera! ¡Yo le doy 10 de 10! ¡Se parece! ¿Conocen al youtuber Aradir? ¡Se parece! ¡Poderosa de este! ¡Mira, mira! ¡Así se parece! ¡Tiene como un aire! ¡Espero no ser el único que lo piense! ¡Cantar! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Perfecto para mi primer truco! ¡Bienvenidos a mi show, amigos! ¡Tarán! ¡Una bomba! ¡Cuidado! ¡Papa caliente! ¡No, no! ¡Era papa caliente! ¡No tenías que comerte la bomba! ¡Cafmo! ¡Eri tonto! ¡Troqueció! ¿Y se sobrevivió? ¡Cafmo! ¡Cafmo! ¡Lo que haces es inaceptable! ¡Vuelve! ¡No puedes detenerme, Kane! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ay, no tan rápido! ¡Lo te di! ¿Por qué no pruebas mi cabeza? ¡Toma! ¡Eso dolió! ¡Era la idea! ¡¿Quién sigue? ¡Acabemos con esto! ¡Siguen ellos dos! ¡Siguen ellos dos! ¡Vamos a ver qué bromitas les hacen! ¡Veante, Kinger! ¡Un batte! ¡Hey! ¡Las armas no están permitidas! ¡Tu turno! ¡Me mereces mucho! ¡Maravilloso! ¿Es en serio? ¡Sí, encontré la máscara perfecta hace unos días! ¡Amiga! ¡Sorpréndeme! ¡Solo dame unos segundos y... ¡Podría ser mejor! ¡A ver! ¡Le puso la máscara esta de... ¡Ah! De Scary Face Movie o algo así ¡No! ¡Le puso un cuchillo! ¡Mueven! 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 ¡Según estas indicaciones! ¡El cofre debe de estar por aquí! ¡El tesoro es todo mío! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es un milagro! ¡Oh! ¡Comparte con tus hermanos! ¡Pero Jack! ¡Queremos una parte ya! ¡A negociar! ¡Vualá! ¡Suéltame! ¡Adiós! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Al poder! ¡El poder la consume! ¡El poder la corrompe! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¿Y Blue de Rainbow Friends? ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Oh no! ¡No! ¡No he ido a nada! ¡Oh! ¡Ragato! ¡Tú también te has transformado! ¡Toma esto! ¡Qué acaba de pasarme! ¡Perfecto! ¡No! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡No había visto esta transformación de Pumni! ¡Esta es nueva! ¡Esta forma! ¿Cómo se llama? ¡Esta forma glitcheada! ¡Oh wow! ¡No puede ser! ¡El poder se la consumió! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Pumni ya no es Pumni! ¡Ha transmutado! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Pumni ya no es Pumni! ¡Tiene también dientes! ¡Es como Kane! ¡Tiene una mandíbula! ¡Ahora puedo destrozar este lugar para siempre! ¡Aniquilación! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a morir todos! ¡Dentén esta locura! ¡Desaparece! ¡No! ¡Tú también! ¡No puede ser! ¡Yo también! ¡No! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lo desapareció en un segundo! ¡En un segundo Jack se fue! ¡Oh my god! ¡A respecto! ¡Todos perecerán! ¡Mi cabeza! ¡Adiós! ¡Esto es lo que te mereces! ¡Oh! ¿Yo hice eso? ¡No! ¡No! ¡No creo que eres mi reina! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí! ¡Blue se enamoró de Queen y de la reina! ¡Porque él es un reina! ¡Porque él es un reina! ¡Tiene sentido! ¡Detente Povni! ¡He encontrado la salida a este lugar! ¡Y hasta puedo hacer que vuelvas a ser la de antes! ¡La salida es mi mayor deseo! ¡De verdad prometes que me ayudarás a salir! No, es una trampa Povni, pero... ¡Cállate en la trampa, por favor! ¡No puedes seguir dañando más al circo digital! ¡No creo en tus palabras! ¡Oh no! ¡Te quedabas aquí para siempre! ¿Por qué desconfías de todos? ¡Lo va a dejar aquí en el vacío! ¡Mira, no estaba mintiendo! ¡Hola! ¿Qué? ¿Por qué no regresas a mi mundo? ¡Imposible! ¡Has hecho mucho daño a este lugar! ¡Incluso tus amigos! ¿Lo recuerdas? Es que nadie nos quería en el mundo real ¡Cielos! ¡Es tan cierto! ¿Lo ves, Povni? ¡Todos aquí te adoran y aprecian! ¡Sí, Povni! ¡Dañaste a tus amigos! ¡Debo volver! ¡Gale! ¡Ayúdame a volver a la normalidad! ¡Me alegra que hayas cambiado de opinión! ¡Volveremos todo a la normalidad! ¡Yujú! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Ya me tengo que ir! ¡No cruces la puerta! ¡No! ¡Desapareció la salida! ¡Vamos todo a la normalidad! ¡Todos estamos aquí! ¡Ok, amigos! ¡Vuelvan a sus actividades! ¡Ok! ¡No! ¡Al menos todos te queremos aquí! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito episodio, eh! ¡Me gustó mucho! ¡Pero sobre todo! ¡La transformación de Povni malvada! ¡No! ¡Buenísima! ¡Pero bueno! ¡Vamos a dejar las animaciones hasta aquí! ¡Si quieren que continúe viendo más de Amazing Digital Circus! ¡Todos dejen su likecito! ¡Y suscríbanse, amigos! ¡Que falta ya poquito para los 10 millones! Y antes de terminar, si juegas Stumble Guys y eres noobsito, yo te puedo ayudar a conseguir una skin super fachera de Mr. Beast. La verdad es que es bastante sencillo para eso. Tenemos que abrir nuestro navegador. Vamos a conseguir justo este skin de aquí. Y tenemos que abrir la tienda de Stumble Guys. De hecho, fíjense muy bien aquí en el link de arriba. Y esto es bastante sencillo. Tan solo tenemos que venir aquí, la primera parte, y escribimos nuestro nombre de usuario. Y aquí abajo en el código, muy importante, tenemos que escribir CYBER JIMMY. Y así de sencillo vas a poder obtener tu skin de Mr. Beast completamente gratis. ¡Es que es gratis!